Hola puto, hoy estamos finos Quieren yello brutos, pa' ver despejimos Ve yo cojo el fruto como campesino Ellos tienen truco, somos adivinos A ti mismo tú te mientes Por tu falta de billetes, por tu falta de yenes No nos paguen, no queremos los verdes Recuerda que el money no llega solo Ni tampoco se mantiene Frene, frene, el fan no se detiene No pueden, pueden llegar al net level Si quieren, quieren, pues que lo aprovechen Que rueguen, rueguen Cuando me lo lleve el respeto que estaban buscando No entienden mi vaina, no siguen mis mambo Que no por pasta, tampoco por rango Es porque se gasta en el nombre de al lado Claro, todo es distinto, nada es como antes Nada es como antes Tiño con tinto, las penas y el hambre Las penas y el hambre Por suerte mi equipo sabe levantarme Ah, ah, sabe levantarme Somos sacrificio, tengo principio Hasta es el día en el que me marches I have a look atopo in my temple The past is crazy, the future is simple Don't look inside the mirror I have a couple joints in my castle Searching my blondes, ese 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 es la B I'm turning on, but I don't know what I see I have it all, you know what I mean Gold, the leg, the best of the crate Porque no saben nada A mí no me compras con 30 billetes Y es que no saben de nada Me compras con el hecho de que me respetes Por eso ganaré topalama, topalama Le compraré una casa en Panamá Y yo vivo muriendo, la, 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 la Voy a escribir yo mi propio testamento No dejaré que esas ratas vivan de mi cuento De aquí poco tiempo Estaré tan pegado que cuando muera San Pedro Me regalo un mandamiento La peor droga es el dinero perro Ya que vendemos nuestro tiempo por poder tenerlo Los números en la cuenta, las agujas en mi cuarto Dile que la quieres, es puro teatro Junto, punto exacto, bless, otro impacto Dispara, la cara me la parto Papel pa' mis hermanos, pastel de 3 gramos Más 10 que le damos, Chanel en mis manos Tengo muchos amigos falsos que caminan solo Te abrazan pasados y te venden como al oro Yo seré los que se matan si veo que te jodo A veces te dan la espalda aunque vivas para todos Por esos momentos que me faltó la vergüenza Son los mismos que ahora me hacen tenerte en cuenta Mirar tu imagen esperando que me envuelva Como mantenerme al margen y esperar que se resuelva Que empieza por darte pero termina en tu ego Es como marcharme y evitar mirarte luego Fumar para flotarme y poder levitar de nuevo Basta con besarme y hablar sin perfilar Tercero sé vender para apagarse en algún sello artificial Es como afrontarse a un under en su medio natural Yo con un peta en mis manos sin razón para dudar A tiros hasta matarlo como a Pablo Escobar Yo vivimos en sociedad monopolista Uno no vuela libre solo vale entrar por lista Debatir el poder si quien lo tiene es egoísta Cada vez más imposible como ser un pensionista Como no voy a darme prisa Viendo como perdemos el tiempo como necios Como si la conociéramos hablando de la vida Como para de costumbre acabar pagando su precio Mesdames y messieurs Vous écoutez une production Ricky Lux Hello puto, hoy estamos fino Voy a escribir yo mi propio testamento Nada como antes, todo distinto Fumar para flotarme y poder levitar de nuevo La peor droga es el dinero perro Ya que vendemos el tiempo pero pa' poder tenerlo Porque nunca nos fuimos, solo seguimos la esencia Y cuando nos juntamos marcamos la diferencia No pedimos pata ni tampoco clemencia No pedimos pata ni tampoco clemencia Vamos a ir perdemosrar Que la re satellite se va a venir Ya así es considerable No te existes Vamos aankamos miайließen Bueno, nos fascinamos la Sommer Vamos a evitar que me lleve un planeje Vamos a ver